Alexis Vega podría ser sancionado con una multa de 125.000 pesos debido a que se bajó el sort mientras festejaba eufóricamente su anotación del sábado por la noche, misma con la que Chivas logró derrotar 1-0 al Atlas en el Estadio Ocron. Tras este incidente, el delantero rojiblanco utilizó sus redes sociales para explicar que no era su intención enseñar sus glúteos. Fue un accidente al quererme desfajar la playera y se bajó de más el sort. Escribió en su cuenta de Twitter. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, CEMEXFUT, abrió un caso de oficio en contra del elemento del rebaño sagrado, pues se está analizando si violó el artículo número 26 del Reglamento de Sanciones 2019-2020. Los jugadores que celebren el gol o el triunfo de un partido con conductas, gestos o ademanes excesivos, inapropiados, obscenos, ofensivos, groseros o antideportivos hacia el adversario o el público en general, que no hayan sido vistas por el árbitro, serán sancionados con una multa de hasta 1.500 sumas. Asimismo, en el documento oficial se puede leer que se considera comportamiento excesivo e inapropiado el trepar a las vallas perimetrales, gesticular o actuar de forma irrisoria o exaltada, cubrirse la cabeza o la cara con una máscara y quitarse la camiseta o cubrirse con ella. Alexis Vega ha dado de qué hablar en los últimos días, pero gracias a esa anotación se convirtió en uno de los cinco máximos goleadores de Chivas ante Atlas en lo que va del siglo XXI, pues, con cuatro tantos en dos partidos, igualó la marca de Ramón Morales. El gerente deportivo de Chivas, Mariano Varela, mencionó que hasta el momento no ha habido indicios de que la comisión disciplinaria vaya a sancionar a su jugador por su festejo en el clásico tapatío.